Familias que se encuentran en 12 refugios del área metropolitana serán beneficiadas de este gran proyecto habitacional. El ministro Villegas aseguró que se le dará continuidad a paso firme a todos los proyectos que hasta ahora cumplió el ministro Francisco VI, quien en su gestión entregó más de 9000 viviendas para Caracas. Queremos contar con la experiencia de Farruko, con la experiencia de su equipo, además de felicitar a los arquitectos, ingenieros, obreros, obreras que vienen trabajando denodadamente para que florezcan en todos los rincones de la patria este tipo de obras que muestran que en efecto Chávez vive. Chávez vive en estas obras, esta cantidad de obras que se están desarrollando para atender el derecho a la vivienda de nuestro pueblo no ocurren en ninguna otra parte del planeta, en ninguna otra parte se están construyendo tantas viviendas como se están construyendo en Venezuela y tampoco se construyen en ninguna otra parte las obras de infraestructura. Villegas calificó a la gran misión Vivienda Venezuela y al trabajo mancomunado con todos sus entes ejecutores como una de las mayores obras humanitarias que se ha registrado en la historia venezolana. Cada persona refugiada que recibe un apartamento, cada familia refugiada que recibe un apartamento es una familia menos en situación de riesgo, es una familia menos que no arriesga su vida en los bordes de las quebradas y en las faldas de los cerros a donde fueron empujadas en una ciudad desigual planificada para la exclusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!